Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo la vacuna. La pandemia se mantiene y con ella la irreal realidad que vivimos, en la cual día a día siguen saliendo informes sin contexto de nuevos contagiados, pero poco se habla de los sistemas y redes de salud que producto de las reformas privatizadoras que vivieron siguen sin responder de manera adecuada a las altas demandas de asistencia. Los medios de comunicación predominantes hacen un seguimiento parcial e interesado a una crisis sanitaria que deja de lado los elementos más importantes para entender por qué llegamos a esta situación y cómo debemos actuar como sociedad para superarla. Estos medios por ninguna parte hablan de la crisis ambiental, del modelo industrial que rompe la relación entre ceros humanos y la naturaleza, del predominio de la industria cárnica a través de granjas hacinadas donde el maltrato y la explotación sostienen un modelo impuesto de consumo desaforado. Además, tampoco se mide la real posibilidad de que nuevas crisis como esta aparezcan en un futuro cercano o mediano y mucho menos un replanteamiento del modelo urbano desigual y gentrificado que agrava los efectos de este tipo de virus. Todo esto deja ver con nitidez el sistema mediático dominante, la manera como se construye la noticia y los intereses económicos y políticos que están detrás del mismo. En últimas, una información para desinformar. Y es esto lo que nos motiva a seguir adelante con la creación de nuevos espacios comunicativos como desde abajo en todas sus expresiones y como el informativo la vacuna. De ahí la importancia que esto lo hagamos posible entre todas y todos, pues hoy más que nunca, sin una participación activa de ustedes como parte de este noticiero, no es factible sostener ni potenciar un medio alternativo de comunicación. En esta nueva emisión tenemos los siguientes informes. Primero, para financiar la crisis social y económica que vivimos, un impuesto temporal para los ricos. Segundo, las lecciones del patrullero Zúñiga. Tercero, desde los territorios, historias de habitantes del Alto Fucha. La actual crisis de salud pública, así como la recesión que hoy domina el aparato productivo nacional, obligó al gobierno de turno a ceder en sus máximas económicas neoliberales, guardando por un tiempo su regla fiscal e incrementando la inversión social. Billones de pesos han sido inyectados a los más ricos a través de sus empresas y unos pocos recursos económicos han sido destinados para cubrir débiles subsidios para que los pobres no mueran en la inanición. ¿Cómo financiar las arcas del Estado para que pueda afrontar este reto con éxito, ampliando asimismo su política de seguridad social? Luis Jorge Garay nos da su opinión sobre este tema. Bueno, el impuesto al patrimonio o a la riqueza que nosotros hemos propuesto empezaría a aplicar hacia las personas naturales con más de 5 mil millones de pesos de patrimonio fruto, con tarifas progresivas, pero especialmente para las personas naturales por encima de 8 o 10 mil millones de pesos de riqueza, debería aplicarse una tarifa del orden de 7, 8 o 9 por ciento como impuesto. Eso en términos de personas naturales nos podría dar del orden de 0,1 por ciento del PIB. El número de personas naturales que podría aplicar este impuesto sería el orden de 35 mil, 40 mil personas naturales, de un total de 3 millones de personas naturales declarantes ante la DIAM. O sea, es una proporción que equivale al 5 por ciento, 4 por ciento del total de declarantes. En términos de las personas jurídicas, las súper, súper ricas, también estamos pensando que debiera ser para patrimonios de los más altos, del 5 por ciento de los más ricas en patrimonio, con una tasa promedio del 8 por ciento, que nos podría dar otro 0,9 o 1 por ciento del PIB. De tal manera que si se impusiera ambos tributos, podríamos estar hablando de más de 1.6 o 1.7 por ciento del PIB, que serviría seriamente para financiar la renta básica que se ha propuesto, como mencionábamos previamente. Este sería un impuesto claramente progresivo y redistributivo en medio de la pandemia. Dado la posición del presidente, según esa entrevista, pues es claro que el país tiene que repensar seriamente cómo se va a empezar a financiar la recuperación social-económica del país, y para eso es inevitable a nuestro juicio que el segundo semestre de este año se apruebe una reforma estructural tributaria que satisfaga plenamente los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia y transparencia del sistema tributario para buscar empezar a recaudar del orden de 2 por ciento del PIB anual durante los próximos tres años, a tal punto que el esfuerzo tributario que es recaudos respecto al Producto Interno Bruto llegue en el país en cuatro años hacia el 20, 21 por ciento, como otros países de la región, que se compadece con las necesidades sociales y económicas que requiere una atención por parte del Estado para la recuperación y para la reducción de la pobreza y la desigualdad social que se va a agudizar de manera dramática a raíz de la pandemia. Es una elemental lección de justicia social. Quien tiene más debe pagar más impuestos sin evadir y sin hacerle trampas a la norma. Solo así, nuestra sociedad podrá empezar a recorrer un real camino para cerrar la descomunal brecha que reina entre ricos y pobres. La misma que debemos cerrar para que la policía no siga funcionando de manera militarizada y lo haga como un cuerpo civil. ¿Los héroes en Colombia sí existen? La propaganda oficial nos ha presentado a los militares y policías defendiendo a la población de los enemigos del orden social establecido. Con su famosa propaganda, los héroes en Colombia sí existen. ¿Pero también es héroe el policía o el militar que se niega a obedecer una orden de un superior cuando está atenta contra los derechos de toda una comunidad? El pasado martes 9 de junio, el patrullero de la Policía Nacional, Ángel Zúñiga Valencia, con 10 años de antigüedad en la institución, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali. Veamos las razones del uniformado para negarse a cumplir con esta orden. En ese momento yo me metí a esta profesión, a ejercer este ejercicio, es para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivos contra ellos. Pero es algo injusto lo que están haciendo en ese momento. O sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena. Este video se hizo viral en internet y de inmediato se produjo una ola de apoyo virtual a favor del patrullero Zúñiga, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales y generando una disputa por el significado de este hecho. Está con nosotros en La Vacuna, Edwin Cruz Rodríguez, politólogo integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Edwin escribió para el periódico Desde Abajo, en su edición de junio, el artículo Las lecciones del patrullero Zúñiga, donde profundizó sobre los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber. Edwin, nos surge la pregunta de La actitud del patrullero Zúñiga desató una disputa entre voceros de la Policía Nacional, congresistas y la opinión pública en general. ¿Cuál es su análisis de este suceso? Una primera representación colectiva que a través del video se puede ver cuestionada es la concepción del heroísmo. De una concepción en la que el héroe es el que protege a la sociedad, al orden social, en relación con enemigos externos a ese orden social, como la insurgencia, como la delincuencia, se pasa a una concepción del héroe, o el video y el suceso del patrullero Zúñiga permiten ver una concepción hasta cierto punto contrahegemónica del héroe, porque es un patrullero de la policía que está luchando no contra un enemigo externo al orden social, sino contra las injusticias del propio establecimiento, en ese caso un desalojo. Hay una concepción hegemónica del deber y del profesionalismo que es muy propia, una concepción militar, que las órdenes son para cumplirlas únicamente. Esa concepción salió a relucir en las declaraciones de los alcaldes, del alcalde de Cali, del presidente. Gracias, Edwin. Pero, Edwin, entonces surge la duda. ¿A quién obedeció el patrullero? ¿A los principios constitucionales? ¿O a sus valores como persona? ¿O acaso a una lectura distinta de lo promulgado por la doctrina de la policía? La manera como él asume el deber es decir, un policía tiene que entrar a reconocer el contexto, reconocer a las personas del contexto, reconocer y hacerse una imagen del problema que hay que resolver y, por todas estas razones, incluso el policía tiene que llegar a negociar con las personas. El cumplimiento de la orden no puede ser para la función policial automático, porque nosotros vemos ahí otra concepción del deber y el patotismo, una concepción del deber que antepone el cumplimiento de la Constitución, pero que al mismo tiempo, y él lo mismo lo dijo en las entrevistas que dio a los medios, también tengo que reflexionar y no puedo caminar a ciegas en el contexto en el que estoy llamado a operar. Y si yo veo que algo es contrario a la Constitución, puedo decir no voy a cumplir con esta orden. Pero entonces, Edwin, lo sucedido con el patrullero Zúñiga abre posibilidades de transformación en la doctrina y en los procedimientos policiales? Son como, yo los veo como pequeñas fisuras, porque es que la transformación de las Fuerzas Armadas depende en últimas de la presión que se puede hacer desde distintos estamentos y distintos lugares de la sociedad. Pero, digamos, es muy limitada todavía como para uno decir esto va a dar lugar a una transformación. Lo sucedido con el patrullero Zúñiga recuerda la necesaria desmilitarización de la policía. Como lo dijo la ONU en su reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, al recomendar que la policía pase de ser un órgano represivo y militar bajo la dirección del Ministerio de Defensa y pase a ser un órgano de carácter civil. El debate está servido. ¿Qué piensan ustedes sobre esta compleja realidad? Nos vamos ahora al suroriente bogotano, donde nuestro equipo en compañía del colectivo Harto Arte nos traen un nuevo informe desde los territorios. Cuéntenos, ¿qué historia nos traen para el día de hoy? Paola, el día de hoy contaremos la historia de algunos habitantes del territorio Alto Fucha, quienes en medio de las dificultades del confinamiento obligatorio han encontrado algunas alternativas comunitarias para hacerle frente a esta crisis. Veamos. Mi nombre es José Humberto Zanabria Martínez. Mi especialidad son las artes plásticas. Vengo trabajando con estos oficios hace 52 años. Mi oficio es diverso, ¿no? Pero en este momento estoy concentrado en la cerámica, que es la que me da la comidita. También hago pintura, escultura, para la parafernalia, para fiestas populares, para teatro, para danzas. Bogotá, localidad cuarta de San Cristóbal, territorio Alto Fucha, compuesto por los barrios Aguas Claras, La Cecilia, Laureles, Gran Colombia, Manila, El Pilar y Monte Carlo. Ustedes están en este momento en el barrio Los Laureles de la zona cuarta. Es un barrio recientemente reconocido y tratamos de hacer integración con la comunidad, impulsando diferentes actividades. Entre ellos está Huertopía, que ha sido uno de los que me han convencido para que esté vinculado. Buenas tardes, mi nombre es Luz Miriam, vivo acá en el barrio Los Laureles, estoy al frente de la huerta, de la colectiva Huertopía, en la nueva huerta que se hizo al frente de mi casa. El territorio está ubicado dentro del borde urbano rural al suroriente bogotano, donde colindan dos ecosistemas vitales para la ciudad como lo son los cerros orientales y el río Fucha. Aquí vienen niños a aprender a hacer cositas y esa enseñanza que le hago a los niños es absolutamente gratuita. Yo no cobro por eso, porque lo que yo sé, se lo debo a la sociedad. Don Humberto, ¿usted cómo se vio afectado por todo el tema de la pandemia y el confinamiento obligatorio? A mí me ha afectado en el sentido de que no tengo las posibilidades de ir a vincularme con el sector comercial, pero gracias a la intervención de los amigos de Huertopía y los otros amigos que tenemos por acá, pues estoy más o menos ganándome la comida, no estoy ganando nada más. ¿Qué ayudas han entregado? Alimentos, es lo que me han entregado. Pocos, pero los han entregado. Claro que nos tocó primero hacer todo un alboroto, cacerolazos, movilización de la comunidad y la respuesta, aunque un poco lenta, nos aportaron un poco de alimentos. Las organizaciones han venido construyendo de tiempo atrás alternativas para el buen vivir de las comunidades en sus territorios. Ejemplo de esto son las dos bienales de arte comunitario en el Alto Fucha, en donde se abrieron espacios culturales y artísticos gratuitos para los vecinos y las vecinas. Además, está la red de huertas urbanas, la red de economía popular y solidaria, los recorridos territoriales para el cuidado y apropiación del territorio, así como el planteamiento de consolidar a estos siete barrios como un ecoterritorio, en donde quienes allí habitan sean los principales cuidadores de los cerros orientales. ¿Por qué decidieron hacer esta nueva huerta? Pues debido a la cuestión de la cuarentena y de la pandemia, entonces nosotros acá con el vecino de enseguida de mi casa nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo a limpiar el lote y a sembrar, a hacer la huerta acá para sembrar, viendo que no sabemos qué vamos a vivir más adelante, entonces como para tener algo que echar a la olla. Acá, digamos, nosotras, algunas mujeres de acá, del territorio del Alto Fucha, también creamos una red de economía popular y solidaria del Alto Fucha, donde cada una de nosotras estamos ofreciendo nuestros productos, nuestros haberes, hay las señoras las que venden los jabones, está la señora que elabora las babuchas y las pijamas, las tulas, los balones, estoy yo que preparo la chicha, las pomadas cálidas, el vivaporú. A los cacerolazos los hicimos precisamente para eso, como exigiéndole al gobierno que por favor nosotros necesitábamos ayuda, pues ya que no estábamos, no estábamos teniendo ingresos de ninguna parte, que como no podíamos salir a trabajar ni nada, pues nos tocó en todos los barrios de acá del Alto Fucha colocar trapos rojos en las ventanas, como para llamar la atención de que nosotros estábamos necesitando. Los procesos organizativos han consolidado ejercicios de participación y decisión sobre sus barrios, planteando debates a las alcaldías que pretenden consolidar obras como el Sendero de las Mariposas o la entrada de construcciones inmobiliarias que llevarían al desplazamiento de sus habitantes. La importancia de la organización, los ejercicios de soberanía alimentaria, las redes de economía popular y solidaria son fundamentales para hacerle frente a la crisis actual del coronavirus, pero también a la tensión y riesgo de ser expulsados de los barrios que continúa aún con esta administración distrital. Muchas gracias, Felipe, por traernos este informe que nos muestra que las alternativas ante las crisis que vivimos y las que posiblemente tendremos que enfrentar en el futuro deben ser encaradas en colectivo, juntando saberes y conocimientos, afianzando confianzas y creando comunidad. Esperen pronto los nuevos informes desde los territorios. Avisamos a nuestra audiencia que el jueves 25 de junio no tendremos informativo la vacuna, pero volveremos el martes 30 para ofrecerles su dosis semanal contra la desinformación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.